Hola chicos, hoy la comunidad Orange nos ha pedido que os enseñe cómo consultar las cuotas de los móviles que tenemos a plazos, tanto por la web como por la aplicación. Nos vamos a la web de orange.es, una vez aquí nos vamos a nuestra área de clientes, le damos a mi Orange, ponemos el usuario y la contraseña y entramos. Una vez que estamos dentro, en mi caso tengo dos líneas móviles y una línea fija. Seleccionamos en este caso mi línea móvil y cuando entremos dentro de la línea móvil, damos arriba a la pestaña que pone mi línea. Nos esperamos a que entre a mi línea y una vez que estamos dentro de la pestaña de mi línea, bajamos un poco la pantalla y vemos una sección que pone móvil a plazos y al lado pone consultar cuotas con una cruz o más. Le damos a abrir y una vez aquí nos aparecerá todo lo que tenemos a plazos, todo lo que tenemos por cuotas de todo el contrato. O sea, en mi caso son dos móviles y una Playstation. Mi móvil, el de mi pareja y una Playstation. Aquí vemos donde pone el total del precio, que son 449, pago inicial, que yo di 149, las cuotas que son en total, que son 24, el importe cada mes a pagar, que son 12,50, las cuotas que llevo pagadas, que solo es una, lo que me queda, que son 287,50 céntimos y la fecha fin. Esto quiere decir que si yo no adelanto el dinero, la última cuota me la pasarán el 1 del 7 del 2019. Si le doy al botón pagar, esto es para pagar todo lo de golpe, todo lo que es, en este caso, este móvil, de golpe todo lo que me queda, que son 287,50. Me vendría pues en la próxima factura. Y aquí vemos como las cuotas pendientes, que quedan, que son 23, y también el importe de la cuota. En el caso del móvil, para poderlo mirar, es igual de sencillo. Nos vamos a la aplicación de mi Orange, abrimos, elegimos, en este caso yo ya tengo elegido mi teléfono, nos vamos a mi línea, donde pone Log, y aquí sí que sale individual por línea. En este caso solo me sale mi móvil. Aquí me pone la cuota, que son 35,75 euros al mes, que es lo que pago, y me quedan 18 cuotas. Si le damos a abrir, pues es un poco más específico. Nos sale igual que en la web, pero en la aplicación. Pago inicial, no he pagado nada, el importe de cada cuota, y cuándo se me termina todas las cuotas, las 24 cuotas. Las cuotas que tengo, que son, que llevo 6 meses, de 24, y el dinero que llevo pagado, que son 214,50 céntimos, de 858. ¿De acuerdo? Si le damos aquí a pago de todas las cuotas pendientes, exactamente igual. Se paga de golpe la siguiente factura, o sea, cuando se cierra esta factura, nos vendrá la cantidad restante que quede de pagar del terminal. Y para ver la de las otras líneas, en este caso, en la aplicación, sí que hay que cambiar, pues, de usuario. O sea, no de usuario, sino de móvil. En este caso, pues, tengo aquí el de mi pareja. Exactamente igual. A mi línea, y aquí ya sale lo que es su iPhone, y nuestra videoconsola. Con lo cual, es igual de sencillo. Si le damos, pues, el funcionamiento es el mismo. Nos pone el pago inicial, el importe de cada cuota, y la fecha de fin. Y para pagarlo, pues, igual. Se le da a pagar todas las cuotas, y se paga, pues, todas las cuotas.